muy buenos días y bienvenidos a todos a todas en esta nueva entrega de mensajes de luz como cada semana para todos los signos del zodíaco me llamo rosa marifraire esto es vida mágica canal vida mágica al que como cada semana pues te pido que te suscribas por favor si no lo has hecho todavía y es una forma de ayudarme a crecer igual como yo intento ayudarte también con estos mensajes de luz bonitos que entrego a todos los signos del zodíaco a través de las cartas del tarot y de la canalización angélica con los angelitos que me conecto siempre que ya lo ves aquí que me conecto antes de empezar a dar los mensajes bueno qué tal cómo llevas la semana estamos ya en la semana del 6 de febrero de 2023 y el número 6 nos conecta con este arcano tan bonito el arcano de los enamorados una semana que nos conduce al amor una semana en la que va a ser importante el amor qué importancia le das al amor en tu vida estás conectada con tu corazón en definitiva el corazón es el símbolo del amor verdad estás conectada con tu corazón haces las cosas desde el corazón desde el sentimiento las haces desde el miedo bueno luego luego volveremos a esto de del miedo porque he pasado del amor al miedo así tan rápidamente bueno pues es una buena semana para ver cómo está tu corazón para ver cómo están tus relaciones con los demás somos seres sociales y necesitamos ayudarnos cuidarnos amarnos unos a otros nos gusta amar y ser amados nos gusta ser valorados y reconocidos por los otros de una forma es a través del amor entonces cómo está el amor en tu vida dejas que el amor entre en tu vida dejes que dejas que el amor llene todas las áreas las facetas de tu vida o hay algún tipo de bloqueo en el amor porque si hay algún tipo de bloqueo en el amor es que hay miedo ahí conecto con el miedo el amor el amor siempre nos lleva a tomar decisiones por esto este arcano también es el arcano de las decisiones por un lado es la carta del amor por excelencia y por otro lado es el arcano de las decisiones desde donde tomas las decisiones también desde el amor o desde el miedo porque al lado del amor en el otro extremo del amor está el miedo es decir cuando no hay suficiente amor en tu vida cuando tienes algún tipo de bloqueo en el amor es porque ahí hay un miedo dentro tuyo hay un miedo que no dejas que se abra el amor y que aparezca el amor en tu vida tanto en ti misma y por tanto sería la carta también de la autoestima como el amor en los demás y el amor de los demás hacia ti ok entonces siempre a mí me gusta me gusta decir hacer un ejercicio que siempre lo he explicado ya varias veces pero ya que hoy es el arquetipo del amor de los enamorados pues va voy a voy a darte otra vez este ejercicio por hacer en tu vida fíjate cómo puntúas el amor del 0 al 10 cuánto amor hay en tu vida qué puntuación darías al amor en tu vida tienes un 1 de amor tienes un 5 de amor tienes un 10 de amor porque todo lo demás todo el resto de números hasta el 10 será miedo porque lo contrario del amor es el miedo donde hay amor no hay miedo donde hay miedo no hay amor por tanto si tú haces esa valoración y en tu vida dices bueno yo tengo actualmente un 5 de amor pues ya sabes que el otro 5 hasta el 10 es miedo si dices bueno yo estoy bastante bien yo tengo un 8 de amor en mi vida pues si tienes un 8 de amor en tu vida solo tienes un 2 de miedo así que haz este ejercicio cuánto amor hay en tu vida si no sabes valorar cuánto amor hay en tu vida puedes hacerlo al revés valora cuánto miedo hay en tu vida cuánto miedo sientes en tu vida cuánto miedo sientes de hacer las cosas cuánto miedo sientes actualmente en tu interior si estás muy elevada de miedo es que hay muy poco amor te recomiendo que hagas este ejercicio sobre todo esta semana para que valores un poquito toda esta cuestión del amor del corazón de tu relación con los demás si cuidas si te cuidan si te amas entonces vamos a empezar también hoy haciendo fíjate vamos a hacer un ejercicio para la autoestima ok porque también es el arcano de la autoestima siempre pensamos en el amor pensando en los otros pero es que realmente también el amor empieza por uno mismo ¿verdad? si no nos amamos a nosotros mismos ¿cómo nos van a amar los demás? ¿y cómo vamos a amar los demás? entonces vamos a empezar con con nosotras mismas entonces venga vamos a hacer este ejercicio un pequeño ejercicio simplemente puedes cerrar los ojos y vas a abrazarte abrázate, abrázate, abrázate y date todo el cariño y todo el amor que puedas eres la persona más importante de tu vida nadie es más importante que tú tú eres la persona más importante de tu vida acuérdate acuérdate de abrazarte un poquito cada día de darte esos mismos de darte este cariño de darte este empuje para empezar el día date este abracito al empezar el día y dátelo también al acabar el día al acabar el día para decirte hola Rosamari que bien lo has hecho yo porque me llamo Rosamari tú el nombre que sea date dite tu nombre también di tu nombre y que bien lo has hecho que bien lo estás haciendo y esto es un chute de amor para conectar también con esta energía de los enamorados ok bueno pues ya empezamos dando estos estos buenos consejos estos pequeños actos psicomágicos pero que para el cerebro son muy importantes bueno continúo teniendo problemas de micro lo tengo muy cerquita mío porque si no me lo pongo muy cerca no funciona bien entonces lo digo por si en algún momento escucháis que se que viene y va la voz bueno pues es que es esto es que ya lo sé ya lo sé ya no sé cuántas más pruebas hacer o sea que al final lo que voy a tener que hacer es comprarme un micro nuevo y dejarme de historias una de las decisiones que voy a tener que tomar pero bueno voy probando mientras bueno vamos a vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar siempre llamando a nuestros angelitos nuestros guías nuestros maestros de luz que estén aquí con nosotras presentes en esta sesión de mensajes de luz para que nos conecten con la luz la verdad el amor divino y nos permitan entregar unos bonitos mensajes mensajes necesarios para cada uno de los signos del zodíaco llamamos a los ángeles de todo el zodíaco damos las gracias por esta ayuda por esta asistencia y empezamos con acuario empezamos con acuario que estáis cumpliendo años por tanto felicidades a todos los acuarios que cumplís años durante estos días que tengáis un feliz cumpleaños un feliz día una feliz semana y un feliz año que se cumplan todos vuestros sueños y vamos a empezar vamos a empezar con este buen mensaje para acuario para esta semana del 6 de febrero acuario si no te has suscrito todavía a este modesto canal pues te pido que lo hagas ok gracias signo lunar solar ascendente acuario para esta semana del 6 de febrero no podíamos empezar mejor con un arcano mayor y uno de mis preferidos de los más bonitos y de los preferidos preferidos de los angelitos porque dicen ahí estamos ahí estamos teníamos que aparecer como símbolo universal teníamos que aparecer en este lenguaje tan bonito que tenéis los humanos para comunicaros con vuestra esencia que es el tarot ahí también estamos nosotros dicen ahí están ellos bueno pues aparece el arcano de la templanza el arcano de la templanza para acuario acuario una semana en la que vas a prestar mucha importancia y va a ser importante para ti la comunicación la comunicación con los demás también y contigo mismo fíjate que me está viniendo ahora cómo hablas a los demás pero también cómo te hablas a ti mismo porque decíamos que con el arquetipo de la semana es el amor el amor incondicional a los demás pero también a ti mismo por tanto juntándolo con la carta de la templanza que es la comunicación por excelencia cómo hablas a los demás y cómo te hablas a ti mismo esta semana va a ser importante ver cómo funciona esa comunicación con los demás y cómo funcionan esas relaciones con los demás porque la templanza también fíjate que jugando con esas jarras está vertiendo en una llenando una vaciando la otra por tanto también es una carta que nos habla de la reciprocidad nos habla del equilibrio en las relaciones nos habla del equilibrio de la armonía entre el dar y el recibir cuánto das tú para poder recibir luego y nos dicen tienes que vaciarte para poder llenarte luego para poder llenarte de algo mejor tienes que vaciarte primero por tanto acuérdate esta semana de tener unas lindas unas bonitas relaciones con los demás vacíate completamente entrégate a las relaciones con los demás y entrégate en definitiva a la vida misma a la vida contigo mismo porque sólo entregándote vaciándote podrás volver a llenarte de amor de cariño de afecto y tener una buena relación con los demás y también contigo misma ok acuario qué mensaje tan bonito una semana muy bonita muy equilibrada muy tierna muy romántica qué más quieres qué más quieres acuario empiezas este nuevo año de tu vida genial y fantásticamente bien aprovecha estas energías pues vamos a continuar con piscis piscis signo solar lunar ascendente piscis a ver que me lo preparo un poquito para continuar apuntando bien sabéis que apunto los minutos porque luego el vídeo lo divido en los diferentes signos para que os sea más fácil a la hora de buscar vuestro vuestro mensaje bueno pues continuamos con piscis signo solar lunar ascendente piscis ya lo sabes y piscis también te pido que si no te has suscrito a este canal por favor suscríbete por aquí abajo donde pones suscribirse y a mí me haces muy feliz yo te entrego este mensaje de alguna manera te hago feliz y tú me haces feliz esa vuelta suscribiéndote a este canal y si no pues déjame un like o déjame un comentario un hola piscis para ti me concentro para esta semana del 6 de febrero de 2023 semana fría un 9 de copas para ti un 9 de copas para piscis qué bonito porque esta semana vas a ver un poco como satisfechas satisfechos tus deseos satisfechos tus anhelos satisfechas todas tus emociones todos tus sentimientos imagínate fíjate tú eres esta personita que está aquí sentada en plan relajada en plan qué bien ya lo tengo todo hecho fine acabada y aquí detrás todas esas 9 copas que son todas esas cosas que te han ido gustando que has ido consiguiendo que te han motivado todos tus deseos todos tus anhelos ahí los tienes expuestos ya lo has conseguido por tanto una buena semana para sentarte y disfrutar de todo lo que has conseguido a nivel emotivo a nivel sentimental a nivel emocional semana para sentir sentirte plena y satisfecha y lógicamente si tienes que tomar algún tipo de decisión también con el arcano de la semana que es el arcano de los enamorados toma esas decisiones que tengas que tomar desde el corazón si tienes que con este 9 este espérate como me veo girada en la imagen con este 9 de copas si tienes que tomar algún tipo de decisión sabes que lo tendrás que tomar desde las emociones desde los sentimientos qué es aquello que más te gusta pues ponte una mano en el corazón piscis esta semana para decidir cualquier tipo de cosa que se te presente en tu vida cualquier decisión que tengas que tomar tómala esta semana desde el corazón no desde la mente no desde el qué puedo conseguir con eso a ver cuánto dinerito más puedo conseguir cuántas más suscripciones puedo conseguir más no no lo hagas así hazlo desde qué es lo que me puede gustar más qué es en lo que puedo disfrutar más qué es lo que me va a hacer sentir mejor conmigo misma eso es decidir desde el corazón ok piscis una muy buena semana por tanto para disfrutar de todo lo que has conseguido de sentirte a gusto contigo misma y de tomar las decisiones desde lo que realmente te gusta y te motiva no desde lo que qué puedo conseguir a nivel por ejemplo económico vale piscis gran mensaje para ti y a disfrutar de esta tranquilidad de sentir que estás en un momento de calma y de paz contigo mismo adelante y continuamos continuamos con aries aries signo solar lunar ascendente aries también aries si estás viendo esto si ves estos mensajes cada semana si te gustan si te resuenan si te gusta también mi energía yo intento hacerlo lo mejor que puedo pues regálame un like o regálame bueno regálame sobre todo una suscripción suscríbete que ya sabes que es completamente gratuito suscríbete a este canal y yo te regalo cada semana este mensaje ok hacemos ese trato venga trato hecho mensaje para aries para aries para esta semana del 6 de febrero 8 de oros para aries el 8 de oros semana semana en la que vas a prestar mucha importancia al hacer las cosas bien hechas seguramente esta semana vas a tener que realizar algún tipo de actividad la vida te pone delante de algún tipo de actividad en la que tendrás que poner ahí todos tus sentidos poner allí tu esfuerzo poner tu tiempo hacerlo con calma poquito a poco intenta sacar lo mejor de cada actividad que hagas esta semana porque de todas ellas seguramente habrá una que realmente el universo te lo exigirá un poquito más entonces nada simplemente concéntrate en tu trabajo o concéntrate en esa actividad importante que tienes que hacer durante esta semana vas a ver que como concentrándote y esforzándote más en esa actividad o en todas las actividades que vayas haciendo durante esta semana vas a ver que vas a conseguir muchos logros muchos triunfos muchos oros fíjate esta persona como con su esfuerzo con su dedicación con su concentración cómo va cómo va haciendo todos estos oros todos como estos como si fueran platos los va colgando en ese tronco cómo eso te va a dar te va a dar el sentir la satisfacción del trabajo bien hecho cómo te va a dar estabilidad confianza y seguridad en ti misma y esto te va a hacer también subir tu autoestima por tanto esta semana Aries realizando bien tu trabajo y realizando de forma concienzuda todas las actividades que hagas prestándoles dedicación y atención eso te va a hacer sentir muy bien contigo misma y te va a subir la autoestima ok Aries un muy buen mensaje para ti a trabajar bonito con dedicación para estar bien contigo misma y subir esa autoestima a través de la dedicación ok pues vamos a pasar ahora a Tauro signo solar lunar ascendente Tauro para esta semana del 6 de febrero Tauro también te pido que si estás aquí si estás escuchando este mensaje si te vas conectando conmigo cada semana que me regales una suscripción suscríbete que por aquí abajito pone suscribirse pues allí le das al botoncito ya está no tienes que hacer nada más porque es completamente gratuito y a mí me haces muy feliz tengo muchas ganas de ir creciendo en este canal porque me gusta mucho hacer vídeos disfruto haciendo vídeos por tanto regálame ay 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 regálame se me han caído las cartas pensando ya en la suscripción pensando en la suscripción bonita que me vas a regalar permite que recoja las cartas bueno ya estoy aquí de nuevo fíjate que esto es riguroso directo aunque no lo hago en directo es un falso directo pero yo no no corto nada no corto nada se me caen cartas pues yo continúo grabando porque quiero que veas que esto es así tal cual no tengo nada preparado es todo tal como va surgiendo porque quiero que veas como esto es algo muy natural es como la vida misma no quiero cortar nada quiero que los mensajes vayan apareciendo tal cual y si se me caen las cartas se me caen las cartas y si tengo que beber agua porque se me seca la garganta pues también me vas a ver bebiendo agua quiero que me veas lo más natural posible para que veas que estos mensajes también son lo más naturales y sinceros posible ok bueno a lo mejor como se me han caído las cartas dices pues ahora no le regalo la suscripción bueno regálamela para darme una motivación y que no se me vuelvan a caer ok y no me castigue por eso barajar es un arte barajar es un arte entonces estar concentrada en la cámara que me vea bien en el micro que no me acaba de funcionar bien en lo que estoy diciendo en barajar son muchas cosas y yo tengo mucha energía masculina y a veces no puedo hacer tantas cosas a la vez alguna falla vámonos con Tauro vámonos con Tauro venga 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 para esta semana del 6 de febrero no sabéis qué pasa que como tengo el micro aquí delante tengo que barajar de ladito y se me complica más la historia para Tauro para Tauro ¡ay! ¡Tauro! ¡Tauro! Taurito no pasa nada Tauro a mí también me salen cosas mal fíjate fíjate que curioso que justo antes de darte el mensaje para ti a mí me ha salido algo mal se me han caído un montón de cartas al suelo he tenido que decirte pues mira lo siento voy a recoger las cartas y es verdad que que me he sentido un poquito mal porque digo van a ver que se me han caído esto esto no es profesional te lo digo esto porque esta semana con este tres de espadas es posible que también ocurra algo en tu vida que te duela un poquito que te sepa mal que estés ahí pensando ¿por qué no me sale esto bien? ¿por qué no me ha salido bien? ¿por qué es esto tan difícil? ¿por qué me hacen daño? ¿por qué me atacan? vas a sentir realmente ese corazón este corazón que está tocadito vas a sentir que hay algo que hay algo que te puede causar algún tipo de disgusto de daño que no acabes de estar bien contigo misma fíjate que esta semana tienes como arcano semanal los enamorados justamente y yo te decía al principio del vídeo cómo cuidas a tu corazón cómo te cuidas a ti misma qué te dices a ti misma te tratas bien te tratas mal cómo tratas a los demás cómo te tratas a ti entonces esta semana Tauro vamos a recuperar el acto psicomágico que que te he explicado al principio de este vídeo y te lo voy a entregar a ti expresamente Tauro porque con esta carta esta semana en el momento en que tengas ese pequeño disgusto a veces son pequeñas cosas a veces son pequeñas cosas pero en el momento en que esta semana sientas un poquito de disgusto algo que no acaba de funcionar bien algo que dices y por qué me ha ocurrido esto ahora a mí con lo bien que iba cualquier cosa que esta semana toque tu corazoncito bonito Tauro vas a coger y en ese momento en que digas y por qué a mí te vas a abrazar y te vas a decir no pasa nada no pasa nada Tauro son cosas que nos pasan a todos es la vida la vida es así todo nos no nos puede salir ok a la primera todo nos puede ir bien a la primera porque si no no aprenderíamos con cada tropezón aprendemos un poquito más pero aprendemos sobre todo cuando nos damos el cariño que necesitamos para poder continuar hacia adelante porque si tú continúas Tauro en esta situación no vas a poder avanzar te vas a quedar ahí en tus lágrimas en tus pensamientos oscuros como estas nubes oscuras entonces no vale la pena porque desde esta situación no aprendes cuando aprendes es cuando dices mi abrazo no pasa nada entiendo que tenía que ser así por la razón que sea voy a continuar adelante y voy a hacerlo de nuevo o voy a hacer otra cosa bien distinta ok Tauro un beso muy grande y adelante acuérdate de ese abrazo bonito y amoroso ese abrazo de osho que te tienes que dar esta semana cada vez que por tu pensamiento por tu mente pasen esos pensamientos esas ideas feas sobre algo que te haya podido causar un poquito de malestar o de disgusto ok y ya verás como esas nubes se marchan y te empoderas para continuar adelante ok Tauro ya me explicas por aquí abajo ok venga vámonos a por Géminis vámonos a por Géminis signo solar lunar ascendente Géminis ahora me me que bueno que he tenido que prestar más atención a Tauro me he retrasado eso no me salía la palabra me he retrasado un poquito bueno vamos a darle empuje para Géminis ya sabéis que cuando sale alguna carta un poquito negativa para algún signo pues intento prestar más atención porque se necesita un poquito más de atención ese signo necesita un poco más de cariño de mimo entonces estoy un poquito más con ese signo bueno pues ahora voy a estar por ti Géminis así que si tú también quieres estar por mí pues te pido que por favor te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho que es completamente gratuito ya lo sabes ok bueno pues me voy a concentrar para que no se me vuelvan a caer las cartas al suelo vámonos a por Géminis para esta semana del 6 de febrero y para Géminis esta semana tienes una espadita las espaditas son aire aspecto mental que va muy acorde contigo porque tú también eres un signo de aire por tanto más o menos te puedes sentir ahí bien ahí cómodo Géminis esta semana con prestando más atención a tus pensamientos me apunto que es la sota de espadas vale la sota de espadas la sota de espadas te invita te invita esta semana a prestar atención a cualquier tipo de idea de pensamiento o de contacto con otras personas con ideas de otras personas que te propongan porque tal vez sí que tienes que prestar un poquito más de atención en plan bueno esto me va a ir bien esto no tal vez tengas que tomar decisiones porque estamos en la semana del arcano los enamorados que nos habla del amor del corazón pero también nos habla de tomar decisiones por tanto con la sota es un buen momento para iniciar para iniciar temas para iniciar proyectos por tanto también para tomar decisiones en este caso tomar decisiones pero antes pensadas sí que las tienes que tomar desde el amor pero antes pasándolas por un filtro mental pasándolas por si realmente esto esta idea va a ser buena para ti si no va a ser buena para ti si va a ir bien contigo si no vale y entonces iniciar iniciar esa nueva actividad desde el plano mental tú es que Géminis eres mental por tanto a veces te cuesta hacer más las cosas desde el corazón y le pasa siempre el filtro mental bueno pues eso también está bien también está bien cuídate un poquito esta semana con esta sota de espadas esta sota de espadas te dice que cuides un poquito que te cuides un poquito de las personas que te rodean que vigiles un poquito que estés atento con lo que te propongan porque a lo mejor no acaba de ir contigo fíjate esta actitud que tiene un poquito a la defensiva esta espada verdad que sí bueno a veces pueden haber personas a nuestro alrededor que bueno que nos proponen algo que quieren llegar a algún tipo de acuerdo con nosotros pero a lo mejor pues a ti no te acaba de convencer entonces simplemente vigila estate un poquito atento atenta esta semana Géminis a todas esas propuestas acuerdos pactos ideas que te propongan las personas de tu alrededor porque tal vez tendrás que estar un poquito ojo a visor a ver si realmente esto va contigo no va contigo ten un poco de precaución sea un poco precavida ok simplemente es ser un poco precavida para que no te duelan que no te hagan daño en ese corazoncito bonito que tú también tienes Géminis por eso también te vas tanto a la mente porque tienes un corazoncito bonito y a veces no queremos que nos hagan daño en ese corazoncito y por eso nos vamos mucho a la mente bueno simplemente ves a la mente vigila en el sentido de vigilar que no haya alguien a tu alrededor que pueda ofrecerte algo que te pueda causar algún tipo de daño simplemente eso actúa desde la cabeza prestando atención a todas las personas ideas que se te acercan a tu vida durante esta semana y sé un poco reservada y un poco precavida vale no digas que sí todo a la primera en definitiva la idea final el resumen es el resumen de este mensaje sería no digas a todo que sí a la primera vale simplemente primero observa observa a ver si realmente eso va contigo o tienes que dejarlo marchar ok Géminis un abrazo grande vámonos a por cáncer cáncer signo solar lunar ascendente cáncer para esta semana del 6 de febrero y aprovecho también cáncer si me estás escuchando y no te has suscrito todavía pues te pido por favor que te suscribas a este canal que es completamente gratuito y a mí me hace mucha ilusión ver que cada día tengo algún suscriptor más muchísimas gracias y para cáncer para esta semana el mensaje viene de la mano del 8 de oros ya nos ha salido anteriormente con aries nos ha salido con aries así que cáncer vas a vas a compartir mensaje con aries aunque tal vez pueda llegarte a ti alguna fórmula un poquito diferente algún mensaje algún algún detalle diferente bueno este 8 de oros el 8 de oros te invita a trabajar con pulcritud esta semana entonces intenta intenta en ese área de tu vida que tú ya sabes que va un poquito cojo en esa área de tu vida que tú cogeas un poquito en esa área en la que le tienes que prestar más atención esta semana préstasela préstasela y actúa con mucha dedicación en esa área ¿por qué? porque si esta semana tú prestas completa atención a esa área de tu vida que va un poquito coja y trabajas en ella de forma meticulosa de forma concienzuda prestándole tu tiempo tu dedicación tu constancia y tu voluntad vas a conseguir superar ese área superar esa fase vas a conseguir materializar en tu vida el éxito en esa área eso te va a hacer a la vez eso te va a hacer a la vez que estés mucho mejor contigo misma ¿por qué? porque cuando hace tiempo que vamos detrás de algo y finalmente lo conseguimos porque además hemos trabajado de forma concienzuda eso nos hace estar más fuertes y seguros y seguros de nosotros o nosotras mismas por tanto aumenta nuestra estima por tanto cáncer esta semana vas a ver que picando piedra consigues el éxito en esa área de tu vida de la que andabas un poquito coja o en la que tenías que prestar más atención y eso te hará estar mucho mejor contigo misma y por tanto que te entregues amor a ti misma aunque hay cáncer un gran abrazo y a trabajar concienzudamente en esa área de tu vida y vamos a continuar con Leo Leo signo solar lunar ascendente Leo para esta semana del 6 de febrero barajamos para Leo pidiendo ese buen mensaje y pidiéndote a ti Leo también si me estás viendo y todavía no te has suscrito a este canal pues que por favor te suscribas que es completamente gratuito y a mí me hace muy feliz muchísimas gracias y para ti Leo el mensaje viene de la mano de del 2 de bastos del 2 de bastos muy bien Leo muy bien que bien estás trabajando últimamente que bien estás trabajando que has conseguido con esfuerzo con valor has conseguido llegar a una cima este 2 de bastos este personaje de esta carta fíjate que está en lo alto de su castillo ha conseguido un castillo y está ya en lo alto de su castillo ha logrado finalizar y ser el amo de un castillo y desde ahí está contemplando todas sus tierras además y con la mano del mundo con la bola del mundo en su mano tiene el mundo en sus manos y está mirando hacia el horizonte diciendo y tal vez puedo conseguir más bueno Leo pues esta semana te puedes sentir así como este personaje que ha logrado un objetivo una meta y está con la bola del mundo en la mano diciendo y qué será lo próximo que puedo conseguir ahora pues sí Leo esta es la actitud has llegado a una meta un objetivo pero no te pares ahí puedes continuar hacia adelante puedes conseguirlo tú puedes hacerlo en este momento sientes la fuerza y el poder en ti tienes el mundo en tus manos y por tanto puedes continuar avanzando ya sabes cómo se hace con esfuerzo con dedicación y poniéndole amor a todo lo que tú hagas porque esta semana es la semana del amor del arcano de los enamorados por tanto a todos esos nuevos objetivos en los que trabajes ponles cariño ponles amor y decide también porque es la carta de las decisiones si te estás si te están proponiendo algo nuevo si te estás si te estás proponiendo tú misma o te proponen nuevas metas tal vez es el momento de decir que sí a esos nuevos objetivos o a esas nuevas metas porque aquí ya has alcanzado las que querías ahora tienes que ir a por más ok Leo pues adelante que tú puedes decide que sí qué buenos mensajes vamos entregando a los diferentes signos ahora vamos a por Virgo signo solar lunar y ascendente Virgo para mis Virgos que me escucháis cada semana o si entras aquí de casualidad pues hola qué tal Virgo bienvenida y si no lo has hecho te pido por favor que te suscribas que es completamente gratuito y a mí me hace mucha ilusión cuando cada día veo una nueva suscripción muchísimas gracias vamos a por Virgo signo solar lunar ascendente Virgo para esta semana del 6 de febrero y para Virgo el mensaje viene de la mano del mago pero qué trabajadores que estáis esta semana muchos de los signos estáis como muy trabajadores muy bien muy bien adelante el mago es un arcano mayor que te recuerda que tú tienes libre albedrío para actuar en tu vida Virgo que tú puedes hacer todo lo que te propongas que tú tienes la magia de tu vida que Dios pone Dios el universo llámalo como quieras por favor llámalo como quieras el universo pone a tu disposición todos los elementos aire, agua, tierra, fuego para que tú puedas crear tu vida entonces qué quieres crear en tu vida esta semana porque puedes hacerlo vas a tomar conciencia esta semana de que tú tienes un poder creador vale entonces también significa que esta semana el trabajo va a tomar importancia en tu vida si no tienes trabajo pues esta semana puedes encontrar trabajo ok incluso puedes decidir cuestiones relativas al trabajo porque el arcano de la semana es el arcano de los enamorados que te invita sí a realizar tu trabajo con amor con dedicación con esmero pero también te invita a tomar decisiones relacionadas con el trabajo por tanto si estás en ese momento en que no estás muy a gusto en tu trabajo que ves cosas que no te acaban de convencer pues tal vez esta semana vas a tener el poder suficiente seguro que sí para tomar esa decisión a nivel laboral que tanto te cuesta y que luches por encontrar un trabajo que realmente te motive y en el que puedas sentirte plena realizada en armonía en paz en amor contigo misma qué mensaje tan bonito y tan extenso Virgo que si te lo tengo que repetir no te lo puedo repetir porque me ha salido pim pam pim pam pim pam ok ánimo feliz trabajo feliz semana del trabajo del libre albedrío del tú puedes Virgo vamos a continuar con Libra vamos a continuar con Libra signo solar lunar ascendente Libra para todos mis Libras saludos saludos y si todavía no te has suscrito todavía a mi canal y estás viendo pues estos vídeos que yo hago cada semana pues por favor te pido que te suscribas que es completamente gratuito y a mí me hace muy feliz cada vez que veo una suscripción más es que me hace muy feliz que iría y te daría un beso te daría un abrazo bueno ya te lo doy desde aquí gracias Libra vamos a concentrarse a concentrarnos contigo para esta semana y darte ese buen mensaje para ti ay 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 es que ya se me han caído antes las cartas porque estoy barajando así como de ladito porque tengo el micro aquí que todavía no me funciona bien tengo que ponérmelo en la boca para que se pueda escuchar bien y entonces no puedo barajar con las cartas bien puestas ay bueno pues vamos a concentrarnos para Libra barajando concienzudamente mira mira ves ves como barajo para ti Libra estoy barajando para ti y ahora sí mensaje para Libra genial es que cuando me concentro bien aparecen buenas cartas no caigáis en esa trampa cuando salen algunas cartas más retadoras también me concentro pero es que es que hay 78 cartas puede salir cualquiera de ellas dependiendo de cómo fluya el universo contigo bueno Libra pues esta semana para ti aparece un 10 de oros el 10 de oros es una carta fantástica que cierra el palo de oros el palo de la materialización de la energía de los bienes materiales y del sentir que te encuentras rico que estás viviendo una vida rica y plena rodeada rodeado de personas que te quieren que te cuidan que te protegen que te apoyan que te son fieles y leales esta semana Libra te puedes sentir así te puedes sentir arropado por tu familia puedes sentir que gracias a tu familia puedes tirar adelante proyectos puedes materializar proyectos y te puedes sentir con una vida rica como que has conseguido ya algo bueno para ti ya alguien ahí a mí siempre que sale esta carta es que me gusta y últimamente está saliendo mucho últimamente los ancestros nuestros seres queridos nuestros ancestros nos están ayudando muchísimo desde el otro lado porque esta carta fijaros como aquí entre tanto oro a ver aquí es que como estoy viendo la carta del revés no sé ni cómo mostrar aquí aquí aparece un señor viejito como un abuelito que está cuidando en la puerta de su casa está vigilando de su familia cuidando a su familia esta es la imagen de los ancestros ellos ahí arriba ahí arriba es como que desde las nubes miran hacia abajo y nos ven ven lo que hacemos nos protegen nos apoyan nos lanzan besitos nos lanzan buena energía y así así es como puedes sentirte también esta semana siéntete libra que hay alguien ahí en el cielo un ancestro tuyo que desde ahí arriba te está vigilando te está lanzando besitos buena energía y te está lanzando muchísimo muchísimo amor porque además la carta de la semana es la carta de los enamorados por tanto si libra ahí arriba en el cielo tienes alguien que te ama que te cuida y que te protege muchísimo para que tú aquí abajo puedas sentirte bien a gusto y puedas materializar todos tus proyectos para que te sientas rico y abundante qué bonito mensaje libra qué bonito mensaje lo tienes todo para triunfar todo así que aprovecha esta semana porque va a estar de 10 era un 10 pues va a estar una semana de 10 vamos a continuar con escorpio escorpio vamos a ver signo solar lunar ascendente escorpio para ti escorpio que me ves cada semana porque a ti te gustan mucho estas cositas estos mensajitos te gusta mucho todo el mundo de la energía pues te pido si no lo has hecho todavía que te suscribas a este modesto canal de luz por favor ya sabes que una suscripción es completamente gratuita no te implica nada de nada y a mí me hace muy feliz yo te entrego un mensaje tú me entregas una suscripción genial ya está eso ya me hace feliz bueno pues vamos a por escorpio para ti barajo para ti me concentro para ti escorpio para esta semana del 6 de febrero escorpio pero que fría vas a estar esta semana escorpio pero que fría que concentrada vas a estar porque para estar concentrado se tiene que estar un poquito fría bueno vamos a ver que nos que nos dice ese rey de espadas para ti escorpio ese rey de espadas significa que esta semana vas a tener una mente muy bien puesta ok una mente muy bien puesta y eso va a hacer que puedas tomar mejores decisiones fíjate que justamente es la carta de las decisiones y nos aparece en esta semana como energía arquetipal como energía de la semana la energía del amor pero también del tomar decisiones por tanto esta semana con esta carta con este rey de espadas el rey de espadas es serio es responsable es muy mental lo tiene todo correctamente planificado programado organizado por tanto eso te va a dar esa claridad mental para tomar aquella decisión que tal vez hace un tiempo que tienes que tomar esa determinación esa actitud que tienes que tomar en tu vida que no te acabas de decidir bueno pues esta semana vas a decir ya sí o sí me voy a sentir como un rey de espadas y voy a poner orden en mi vida se acabó el cachondeo vamos a poner orden a nuestra vida vamos a ser serios y responsables y le voy a pegar el hachazo a todo lo que no me funcione a todo lo que no vaya conmigo acorde con mi vida acorde con lo que yo quiero acorde con lo que yo amo acorde con mi corazón ok el rey de espadas puede pecar un poco de rígido un poco de rígido pero muchas veces tenemos que ser rígidos para para que el universo se confabule y nos entregue todo el amor del mundo ok por tanto escorpio ánimo y ten esa autoridad de rey de espadas para decidir todo lo que tienes que acabar de decidir en tu vida para que el amor reine en ella ok buena semana para tomar buenas decisiones que vas a ver mentalmente clarísimas ok pues ya está si ya lo tienes claro adelante adelante vamos con sagitario signo solar lunar ascendente sagitario para mis sagitarios para mis sagitarios que os gustan estos mensajes que me vais siguiendo pues os voy a pedir que si no lo habéis hecho todavía que me deis una suscripción que aparece por aquí abajito que es completamente gratuita y a mí me haces muy feliz es como una es como una recompensa para mi trabajo entonces muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por darme esa suscripción ok sagitario bueno pues me concentro para ti déjame barajar un ratito y ahora sí para ti sagitario dos de espadas el dos de espadas sagitario es una carta que te pide conectar esta semana con tu interior una semana tal vez para no estar muy extrovertida muy extrovertido sino para irte más contigo misma para buscar ese momento de calma de relax de reflexión para sentarte a reflexionar como hace este arcano fíjate como estás sentada reflexionando poniendo en equilibrio ordenando sus pensamientos y sus emociones y es que la energía de la semana es la energía de los enamorados es la energía del corazón de los sentimientos del amor por tanto tal vez sagitario tienes que poner en orden esos sentimientos esas emociones que te pueden alterar un poco piensa que acudiendo a tu interior resguardándote en tu interior puedes equilibrar esos sentimientos y puedes conectar mucho mejor con esa intuición que tú tienes que aquí en esta carta viene reflejada por esa luna que aparece ahí y justo hace pocos días ha sido luna llena por tanto te va a ir muy bien conectar también con esa intuición que nos da madre luna para poner en orden entonces esa mente y ese corazón que a veces nos hace ir de arriba a abajo de arriba a abajo de arriba a abajo nunca tan bien dicho de arriba a abajo corazón mente ¿vale? entonces encuentra ese momento para ti para estar a solas para calmar esas emociones que tal vez puedan estar alteradas conectando con tu intuición ¿vale? también otro mensaje si esta semana tienes que tomar algún tipo de decisión sagitario no digas si ya rápido pim pam fuego a la primera ¿vale? sino que encuentra ese momento de calma de relax para pensar bien en esa decisión que tienes que tomar y haz caso a esa intuición a esa luna que está en el cielo que solo tienes que pedirle la conexión con ella con la intuición para que te venga esa idea para que calme esos ánimos para que calme esas emociones para tomar la decisión correcta y adecuada para ti ¿ok Sagitario? bueno ¿cuántos mensajes para ti y para todos? y vamos a finalizar ya con Capricornio signo solar lunar y ascendente Capricornio para esta semana del 6 de febrero Capricornio si me estás viendo si me estás escuchando si te gustan estos mensajes si te gusto yo ¿por qué no decirlo? pues por favor suscríbete si todavía no lo has hecho sabes que es completamente gratuito solo dándole al botoncito que aparece por aquí abajo no sé en qué lado está en el derecho o en el izquierdo pero tienes un botoncito que pone suscribirse pues allí le tienes que dar y es completamente gratuito y a mí me hace muchísima ilusión ver que este canal crece poquito a poco cada día quiero crecer quiero crecer más pues venga hazme crecer Capricornio hazme crecer señor de las cumbres señor de las montañas Capricornio hazme crecer venga vamos a por Capricornio este buen mensaje déjame que me concentre para Capricornio que baraje para Capricornio hacemos el corte y sacamos ese buen mensaje wow nos aparece nuevamente nos aparece nuevamente la sota sota de espadas sota de espadas sota de espadas venga vámonos vámonos para Capricornio esta semana vas a tener muchas ideas ok eso lo primero de todo buena semana buena semana a nivel mental a nivel de tener buenas ideas muchas ideas al nivel de aprender también de saber programar de saber organizar genial vas a estar con una semana muy mental muy racional muy bien organizada y muy atenta también muy atenta a todo el mundo emocional porque esta semana también como energía de la semana y por tanto que nos afecta a todos nos aparece la carta de los enamorados que es la carta del amor por excelencia de los sentimientos del amor del miedo del amor al miedo hay un paso lo hemos dicho al principio del vídeo si no lo has escuchado escúchalo porque te ha dejado un ejercicio muy interesante para hacer en qué nivel estás de amor en qué nivel estás de miedo ok entonces una buena semana por tanto capricornio para poner orden también a esos sentimientos poner orden a esas emociones estar pendiente de ellas no relajarte en esas emociones como esta sota de espadas que está como alerta está alerta dice a ver a ver qué me viene del corazón a ver esas emociones a ver esas emociones qué me van a traer a ver a ver a ver qué no me fío un pelín de esas emociones la sota de espada nos dice nos dice un poco esto a ver a ver qué no me fío yo mucho de esas emociones bueno pues está bien está bien es una buena semana que como en el cielo está esta energía tan emotiva tan sentimental y tú capricornio a veces pues eres un poquito más cerradito en el tema emocional no quieres que te hagan pupita en el corazón pues lógicamente es normal que cuando notes esas turbulencias en el corazón pues estés un poco más alerta un poco más hasta a la white estar al acecho estar en alerta a ver qué ocurre ahí vas a poder hacerlo simplemente observa las emociones que te inundan que te embargan esta semana estate atenta para ponerles un poquito de orden vale para que ninguna se pase de la raya vale ok por tanto capricornio una buena semana para mantener a raya a tus emociones para iniciar temas sí porque la sota de espadas también nos habla de inicios de comienzos por tanto sí también puedes iniciar temas de forma muy bien organizada muy bien programada vale teniendo también a raya las emociones si inicias cosas esta semana si inicias nuevos proyectos esta semana capricornio acuérdate antes de iniciarlos de poner tus sentimientos en orden de tener tus emociones a raya que no se desmadren ok seguramente que ya sabes de lo que te estoy hablando porque también estoy hablando de mí misma o por mí misma que soy una capricornio en toda regla ok bueno capricornios libras geminis acuario tauros aries todos todos los signos del zodíaco os quiero muchísimo muchísimas gracias por estar aquí semana tras semana quiero ir tan rápido y no puedo el capricornio es lento así que muchísimas gracias por ayudarme por escucharme por verme por darme ánimos porque todos somos uno la energía de la semana la energía de los enamorados nos conecta con el otro el otro no es más que un espejo la persona a la que amas la persona que tienes aquí delante tuyo no es más que un reflejo cómo es esa persona cómo te hace sentir esa persona es como eres tú por tanto acuérdate siempre de entregar lo mejor de ti para que regrese de vuelta lo mejor de la otra persona y entre los dos podamos crear un mundo mucho mejor lleno de amor el amor es la luz del mundo muchísimas gracias que tengas una muy feliz semana y nos vemos la semana que viene con nuevos mensajes para todos chao y nos vemos